Muy buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el Perú sigue sumergido en una crisis política institucional, sobre todo por el anuncio del presidente Castillo de convocar a una asamblea constituyente. En el Congreso hay una posición clara al respecto. La constituyente no va si es que o cualquier reforma constitucional no avanza, si es que no pasa por el Congreso, tal como él establece el marco constitucional. Este es el origen de todos los problemas y de todas las tensiones. En los últimos días el Perú está viviendo una escalada política, sobre todo por por los anuncios con con respecto a la nacionalización y posterior precisión del presidente Castillo de que se renegociaría los contratos del GAC Camisea, algo que dejó en shock al Perú en un momento en que la inversión privada parece que no se va a recuperar, la inversión privada del dos mil veintidós, todo indica que sería cero. Y por otro lado, el primero, el ministro de economía, el señor Pedro Franklin, también nos lanzó una noticia que nos dejó helados, señaló que el gobierno no iba, el proyecto Tía María, el proyecto de cobre, no iba con este gobierno. Bueno, la minería este año va a aportar más de doce mil millones de soles, un récord histórico por los altos precios de los minerales y la minería de una u otra manera ha sido la columna vertebral de la transformación histórica del Perú. El Perú en las últimas dos décadas ha triplicado su PBI, ha producido inclusión como nunca antes en su historia republicana, nunca antes se había reducido la pobreza de sesenta por ciento a cerca del veinte por ciento un poco más antes de la pandemia. La minería es la protagonista principal de este proceso. Y todo eso está en cuestión. Para hablar de estos temas hemos convocado al señor Víctor Góvis, presidente del Instituto de Ingeniero de Minas del Perú, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Góvis, gracias por el diálogo. Buenas tardes y gracias por la invitación, Víctor. Señor Góvis, mi primera pregunta sería, ¿qué siente usted, qué percibe usted cuando en este momento el cobre está alcanzando récords históricos? Hay un nuevo superciclo de precios, digamos, inmejorables para el Perú, y sin embargo, en la introducción hemos descrito cómo la minería empieza a ser una interrogante en el Perú. ¿Qué impresión le causa esta este primer golpe de vista con respecto a las semanas de gobierno de la administración Castillo? En general creo que debemos tener una reflexión más amplia, ¿no? El desarrollo del país requiere una mirada y una planificación de largo plazo, ¿no? Los estadistas se destacan cuando tienen esa perspectiva de tratar de cerrar brechas, pero con una perspectiva de medidas de corto plazo. Propuestas de corto plazo, este, sin duda, revelan que no hay la suficiente madurez para abordar el tema. Déjame ponerle un poquito el número, ¿no? En los últimos veinte años, el Perú, en el caso del cobre, ha ocupado, ha logrado ocupar la segunda posición en el mundo en términos de producción. Y esto en números, el Perú ha logrado atraer inversión del orden de los sesenta mil millones de dólares. Y aquí viene la paradoja. Tenemos al día de hoy un portafolio casi equivalente de sesenta mil millones de dólares, de los cuales el setenta por ciento de esos sesenta mil millones de dólares son proyectos de cobre. Y está claro que la tendencia del mundo es a que el cobre va a ser un pilar fundamental para el cambio de la matriz energética. Entonces, tenemos por el lado, digamos, del mundo, por la demanda del metal, tenemos una situación muy favorable, y el Perú ha ido desarrollando este portafolio, y la lógica es, mirando en largo plazo, no quedándose en la coyuntura, tener la habilidad de convertir esto en el salto de cierre de brechas, ¿no? Nosotros, como Instituto de Ingeniería de Minas, hemos hecho ese análisis con el Centro de Competitividad y Desarrollo de la Universidad San Martín, está documentado, y el cierre de brechas haría de que la pobreza estaría en en torno solamente al diez al doce por ciento, si ese portafolio de proyectos se llevará a cabo. Entonces, respondiendo a la pregunta, lo que estamos viendo en general es que la institucionalidad política en el Perú tiene que madurar. Tenemos instituciones públicas muy maduras, creo que el Banco Central de Reserva es uno de ellos, pero tenemos que lograr que esa, ese estándar de calidad alcance a toda, a toda la estructura del Estado, si queremos realmente convertirnos en un país de primer mundo. Por ejemplo, estos anuncios, ¿no? En términos gruesos, ¿no? Por ejemplo, renegociar el gas de camisea. Ayer justamente conversábamos con un técnico y él nos decía que la mitad de los hogares de Lima de alguna manera se benefician del gas de camisea porque la venta del gas natural, las termas eléctricas, permite que el recibo cueste la mitad de lo que cueste, de lo que costaría si es que esto se implementaría a través del diésel, por ejemplo, ¿no? También nos señaló que hay doscientas, doscientos cincuenta mil autos que dependen del gas natural. Otros doscientos cincuenta mil autos que dependen del GLP, que en este caso no alcanza el costo del balón por la cadena, sino la cadena de procesamiento, sino la mitad. Pero también nos dijo que, no sé si el porcentaje es correcto, que el treinta por ciento de la energía es consumido por la minería y eso posibilita que la minería peruana tenga una enorme competitividad. Es decir, el gas de camisea es prácticamente un elemento que cruza todo el modelo. ¿Cómo han sentido ustedes desde el sector este tipo de anuncios, señor Gómez? Nuevamente, pone en riesgo la calificación crediticia del país y poner en riesgo la calificación crediticia del país va a significar alza del tipo de cambio, va a significar alza del costo de capital que financie, que lo usamos todos, todo lo que estamos en todas las industrias, no solamente en minería. Y es cierto, la matriz energética en el Perú al día de hoy, yo diría hasta treinta y cinco por ciento de la matriz energética es consecuencia del gas y eso ha permitido tener costos de energía, que es un componente del costo menor para todos. Y eso finalmente es competitividad, el mayor rentabilidad, sí, mayor pago de impuestos. Entonces, es un sistema armonioso. Este, nuevamente, tenemos que hacer la invocación de reflexión de que necesitamos medidas estadistas, ¿no? De personas que realmente enfoquen y, digamos, dirijan el país con una mirada ordenada, coherente, de solución, de cierre de brechas, pero con una mirada de largo plazo. Este, creo que tenemos que ser conscientes que hay brechas sociales, hay diferencias que se han ahondado por la pandemia, pero el cierre de esas brechas no va a ser por un decreto supremo, ni una medida, digamos, o un lema, ¿no? O un logo. Tenemos que ser reflexivos y tratar de instruir, comunicar a la población cómo vamos a hacer ese esfuerzo de mediano y largo plazo. En el caso de Tía María, también nos parece significativo, porque, digamos, los argumentos que se han planteado para oponerse a Tía María, en realidad no resisten el menor análisis técnico. Por ejemplo, el tema del agua, con respecto al consumo de la población, y la agricultura del Valle del Tambo, que es la zona más cercana al proyecto Tía María. Bueno, el proyecto ahora va, tiene un proyecto de una planta desalinizadora de mar, ¿no? Es decir, el agua, el río Tambo, no se emplea. Los tajos de Tía María están por sobre los 700 metros y más sobre el nivel del mar, y por otro lado, en el estudio de impacto ambiental, las pequeñas explosiones para los tajos, para extraer el cobre, para romper la superficie, se van a hacer cuando los vientos corran en dirección contraria al valle, es decir, favorezcan al valle. Entonces, no hay argumentos. La pregunta es, con este tipo de anuncios, señor Govitz, proyectos como Keyabeco, como Mina Justa, u otros que están en camino, ¿cómo queda en general? Digamos, también se genera una interrogante. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, yo lo primero que tengo que decir, y creo que la primera vez que lo escuché fue correctamente, ¿no? Es decir, el ministro de Economía es responsable, digamos, de la marcha de todo el país, de todos los sectores económicos, no solamente minería, tiene una mirada más macroeconómica, y claro, tiene, debería poner foco en el tipo de cambio, en la inflación, en la conformación del Banco Central de Reserva, yo no creo que conozca al detalle lo que sucede en el Bahía y el Tambo, yo entendería que fue una declaración política, y por eso decía, quizás, si uno usa esta definición reciente de rentabilidad social, yo no tengo duda que el proyecto, el proyecto Tía María lo logra, ¿no? Entonces, realmente, tenemos que tratar de comunicarnos, de gobernar un país con políticas de largo plazo, es decir, no podemos hacerlo en función a un discurso, a un lema, ¿no? Dicho esto, está claro que el proyecto Tía María ha tenido en el pasado conflictos, y uno, si uno mira desapasionadamente, regreso al concepto de institucionalidad, ¿no? Lo que hemos tenido es, y nos está pasando en el país, que una minoría muy vocal, muy violenta, termina imponiendo a su agenda, ¿no? Y eso revela, y hago la reflexión, como país, no buscando un responsable, eso revela, pues, que a nivel institucional nos falta crecer, falta madurar, ¿no? Y ese es un esfuerzo que tenemos que todos poner el hombro. Ahora, quisiera ya entrar a reflexionar con usted, señor Govitz, sobre el futuro del Perú y el cobre, ¿no? O sea, hay algunos especialistas que señalan que, como en Chile, que el cobre es el pan del Perú. Bueno, el Perú ahora está, es segundo productor del mundo, como usted señala, produce 2.5 millones de toneladas métricas de cobre anualmente, podría producir cerca de un millón más, si es que se pusiera en ejecución este cinturón de cobre del norte, es decir, Conga, Galeno, La Granja, Michiquillá, y estas minas del norte, que podrían crear un clúster minero, y es una cosa bien paradójica, ¿no? El PBI per cápita de Cajamarca, que ahora es una de las zonas más pobres del Perú, podría acercarse al de un país desarrollado, si se pusieran en ejecución todos esos proyectos. Y por otro lado, el cobre, el cobre, como usted ha señalado, es el metal del futuro, tiene que ver con los autos eléctricos, con las energías renovables. Es decir, ¿cómo hacemos que el Perú, que los políticos entiendan que hay políticas que no pueden estar sujetas a la ideología, ¿no? ¿Cómo hacemos que el cobre se convierte en el pan del Perú, en una bendición, y no en la maldición, como algunos pretenden presentar la situación? Yo creo que tiene que ver mucho con los últimos veinte años, y yo lo asocio a la regionalización, ¿no? Lo que ha pasado es que hemos creado un marco legal que genera la distribución de casi el cincuenta por ciento de los impuestos que paga la industria a los gobiernos regionales, provinciales, y distritales. Y si uno mira desapasionadamente, se da cuenta que ese concepto que tiene, en esencia, es muy bueno, en el detalle, tuvo fallas notables, ¿no? Uno no puede transferir dinero si no transfiere capacidades, si no transfiere conocimiento, para que se haga el uso correcto de esos fondos. Eso no ha pasado. Uno termina viendo, luego de veinte años de regionalización, con este concepto, de que ha habido muchos casos de corrupción, y ha habido muchos casos de obras inconclusas. Ineficacia, ineficiencia. Y claro, no me quiero quedar en el diagnóstico, y eso revela algo nuevamente, y regreso al tema, institucionalidad política madura, políticas públicas maduras. Y entonces, lo que está sucediendo es que la población del entorno, de la operación minera, en regiones mineras, no ha visto, no ha visto el pleno valor que se ha generado. A nivel macroeconómico sí se ve, porque claro, el otro cincuenta por ciento, hemos tenido un sistema público de economía, Ministerio de Economía, Banco Central de Reserva, Robusto, y eso nos ha logrado tener, somos un país que a nivel macroeconómico es muy, es un destacado país en la región, pero a nivel micro hemos fallado. Entonces, tenemos que poner el hombro ahí, tenemos que lograr de que a nivel regional, provincial y distrital, se usen los fondos con transparencia, que haya meritocracia, que haya carrera, y que logremos de esa manera, con políticas, como usted ha dicho, de mediano y largo plazo, que no dependan de la coyuntura, del humor, del político, construir, construir el cierre de brechas. Lo que usted nos está diciendo con esta descripción es que de alguna manera el Estado ha fracasado en redistribuir la riqueza minera, ¿no? Recuerdo un comunicado de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo que señala que en las últimas dos décadas se han transferido, solo por concepto de canon, más de cuarenta mil millones de soles, ¿no? Más de cuarenta. Bueno, y efectivamente la gente no ve carreteras, no ve, no ve escuelas, no ve postas médicas, y lo que ve es islas de prosperidad que pueden crecer alrededor de la de la mina, pero no ve una un crecimiento armónico de la zona minera como tal. Entonces, la minería se convierte también en un elemento de diferenciación social en las zonas mineras, porque el Estado no redistribuye la riqueza. El gran problema, señor Govitz, es que los partidos y los políticos no están en las zonas mineras. Lo correcto que debería producirse en el Perú, si por ejemplo, si estuviera el Partido Demócrata o el Partido Republicano en una zona minera, lo que haría es buscar una alianza entre las poblaciones y las empresas para exigirle al Estado que redistribuya la riqueza minera. No se hace eso. Por el contrario, viene un sector político radicalizado, ideologizado, que pretende demonizar a la empresa y cargarle todas las culpas del fracaso en la redistribución de la riqueza minera. ¿Cuán grave es esta corriente radical, antiminera, ideologizada, que desarrolla relatos, incluso ambientales, como hemos visto en el caso de Tía María, sobre la minería en el Perú, comparado a otros países, señor Govitz? En general, el mundo ha tomado conciencia del tema ambiental, ha tomado conciencia del concepto de desarrollo de territorios, y creo que nuevamente son temas que la industria minera se está involucrando, es parte de ese esfuerzo, pero la contraparte política, pública, es clave, es clave. Entonces, creo que, quiero insistir, como no me puedo quedar en el diagnóstico, creo que la industria minera, siendo un líder, económicamente, en la macroeconomía del país, en términos de divisas, en términos de aporte fiscal, y además, siendo operaciones que están en zonas remotas, en zonas altoandinas, tiene que, de alguna manera, encontrar fórmulas para ayudar a que se generen planes, planes de desarrollo de largo plazo del territorio, y esos planes se desagreguen en proyectos, y lograr de que los gobiernos, de los subnacionales públicos, operen bajo esa lógica, y tratar de comunicar para que la propia ciudadanía sea consciente de eso, y le exija a las autoridades que elige, ese mandato, tenga ese mandato claro. Creo que ese es el esfuerzo que nos queda por hacer, insisto, yo creo que es un grupo minoritario, muy vocal, muy organizado, y muy violento, y la respuesta, la respuesta de la democracia, la respuesta de la industria formal, tiene que ser esa, es comprometerse a construir ciudadanía, comprometerse a construir planes de largo, de medio y largo plazo. ¿Cómo están las cosas, señor Gubitz? La inversión minera va a crecer en el 2022, ¿cuál es la situación general de los nuevos proyectos en marcha? Un poco para ponerle optimismo, ¿no? Y no cargar todas las cosas con, con pesimismo, porque bueno, las cosas no parecen tan mal, se acaba de confirmar la presencia del señor Julio Velarde en el BCR, se acaba de confirmar, si no me equivoco, el nombramiento de dos, dos, tres personas que son de izquierda, pero de formación técnica, que no van a hacer una voz discordante en los, en el manejo técnico del BCR, la señora Barrantes, el señor economista José Tabara, en fin, parece que las cosas no van mal por ahí, pero ¿cuál es la situación de la minería en general, los nuevos proyectos y si va a crecer la inversión minera en el 2022? Permíteme empezar con la parte final, la señora Roxana Barrantes ha participado en varios eventos del Jueves Minero, organizamos como Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, ella ha presidido la comisión que se creó hace tres años, la comisión que le encargaron una revisión de cómo lograr la competitividad y sostenibilidad de la minería, y una conclusión a la cual arribó ella es que sin duda la industria minera es un pilar y tiene que tener políticas, tiene que ser parte de una política de Estado para que no dependa, no dependa de un gobierno de turno, eso es lo que yo destaco. Respondiendo ya a la pregunta, y hay un tema, un atributo muy importante que hay que compartir, la industria minera es una industria que por su propia, digamos, dinámica, tiene que seguir invirtiendo, una vez que se establece, tiene que invertir para lograr extender su vida útil, permanentemente invierte en exploraciones, permanentemente invierte en infraestructura, renovación de infraestructura, por cambio de obsolescencia, por cambio de huella, entonces es una industria que una vez que se establece, además de la inversión, del empleo, de la generación de divisas y el desarrollo, tiene una tiene un stock de inversión mínima anual, y eso es lo que quiero destacar, ¿no? Entonces eso hace que sea muy beneficioso para un país como el nuestro contar con una industria que asegura a su vez de aporte económico un stock de inversión importante, y eso tienen con relación a las personas que al no entender la industria piensan pues de que esta fórmula de 70-30, 30% le pasa al Estado y 70% te vas, te lo pones en el bolsillo o se lo entregas a los accionistas, no es tan cierto, es una industria que requiere, no hay mina que no requiera una inversión permanente de, digamos, de infraestructura o de equipamiento, eso es una suerte de segunda bendición de esta industria, ¿no? Entonces, cuando hablamos que la inversión se va a ir a cero, termina siendo no cierto, ¿no? La industria minera es una industria de largo plazo que tiene que operar más allá del ruido de la coyuntura. Este, creo que este año 22 vamos a ver la culminación de Keyabeco, y claro, van en todo el tamaño que hemos alcanzado siendo el segundo productor de cobre, va a haber un stock de inversión que nos va a acompañar. La gran interrogante es, ¿cómo hacemos para que ese portafolio que al inicio hemos hablado de 60 mil millones de dólares, de los cuales 70% son proyectos de cobre sigue a cabo? Cuando se habla de nueva constitución, cuando se habla de nueva ley general de minería, este, los que ya están operando, van a seguir operando, y van a seguir invirtiendo porque es parte de la dinámica del negocio, pero aquellos que van a empezar una nueva inversión, van a decir, un minuto, necesito ver claridad, porque no tiene sentido que yo invierta en un país donde no está garantizada la estabilidad jurídica, cuando están hablando de renegocio, este, alguien se levanta y en un en un despacho por internet dice voy a nacionalizar nuevamente. Qué cosa más impresionante. Le preocupa, pero al que ya está operando, no le queda más que tomar el trago amargo y seguir adelante, pero la nueva inversión es la que no vamos a ver, y eso tenemos que ser conscientes. Si tenemos que dar las brechas, necesitamos inversión. Es una tragedia, pues, porque como usted señala, la carta, poner en marcha esta cartera de inversiones de 60 mil millones de dólares podría bajar la pobreza a 8 o 10 por ciento en el Perú, ¿no? Es una relación casi directa, ¿no? Este, es impresionante que estemos en esta situación y sobre todo cuando los precios del dólar en están, creo que por encima del 4.80 en la libre es un récord mundial, o se está acercando a esa cifra, ¿no? Bueno, y finalmente, señor Govitz, el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú suele impulsar uno de los eventos de de minería más importantes de América Latina, del Perú y de América Latina, los llamados Perumín, ¿no? Este año, si no me equivoco, se ha postergado por por el tema de la pandemia, porque siempre buscan que sea en términos presenciales, han desarrollado un evento previo. Cuéntenos cuál es el proyecto, cómo se han, cómo van las cosas hacia Perumín, señor. Sí, le agradezco la pregunta, el evento rumbo al Perumín ha sido hace escasamente una semana, tuvimos la participación de seis CEOs, de seis gerentes generales globales de la industria global, participó muchas autoridades del gobierno, participó el ministro de Energía y Minas, el ministro de Economía, el presidente del Banco Central de Reserva, el defensor del pueblo, participó también el secretario, el doctor Hernández, el secretario del Acuerdo Nacional, participaron algunos congresistas como el doctor Carlos Anderson, muy destacado, yo creo que el evento logró el objetivo que era debatir la importancia de la industria minera, que es una industria global y que es una industria que tiene estándares internacionales y que tiene este portafolio que está sin duda a disposición del país para el cierre de brechas. Lamentamos la no participación del presidente de la república, que era, era, digamos, siempre se ha dado en estos eventos y claramente nos vamos a preparar en el en los próximos doce meses a eventos similares para lograr mantener este mensaje y llegar a septiembre del veintidós a Arequipa a hacer el rumbo al Perumín treinta y cinco. El treinta y cinco Perumín. Bien, señor Gov, bien, señor Gov, es infinitamente agradecido por estas reflexiones y ojalá pues que los políticos. El presidente Castillo, escuchen estas reflexiones, el cobre es el pan del Perú, debería enseñarse en los colegios, debería enseñarse en los colegios para que las futuras generaciones entiendan qué es el cobre, cómo está ligado al futuro del Perú, al desarrollo. Le agradezco mucho por estas reflexiones, señor Gov. Sí, por todo bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogo del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina